Bienvenidos al Exato México, donde quiera que estés, pásale cristal, de esa venta, que fue totalmente en vivo. Comencemos y platiquemos de la dura caída, ay ya me voy a poner más seria, que sufrió Coque en uno de los circuitos, sin embargo... Coque es semiseria, no fue tan dura. Exacto. Bueno, nos asustamos antes de saber que había pasado, la verdad. Pero sí que dice que son nueve metros, yo considero que no, porque esos son tres pisos. Ah, ¿están mintiendo? No, 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 la perspectiva no. ¿Qué dijiste, Ricardo? No, no, no. ¿Cómo creerlo? No, yo no dije eso. Vamos a verlo. Nos vemos a la salida, Camila. Nos vemos a la salida. Vamos a recordar eso. Disfruta el espectáculo, la electricidad que provoca Coque Guerrero en un circuito. O sea, aquí caíste bien, más que tú acá y volví. Es que lo que era una parte, pero no sé. Pero se asustó, güey, y nos volteó ahora sí. Y como que me paniqué, machín. Por fortuna, México, Coque Guerrero, el gran campeón de la marca, se encuentra en buenas condiciones, se encuentra bien, ha pedido retomar esta competencia. Nueve metros, confirmado. Ven, nada más quiero que vean los nueve metros. Ahí está, nueve metros, uno, dos, dos. Yo considero otra cosa. Es como metro y medio. Nunca, nunca le faltaría el respeto al maestro Rosique, que es la máxima autoridad y mi amigo personal. Pero considero que no son nueve metros. O creo que donde él estaba parado, de él hasta donde cayó, eran nueve metros. También. Era la perspectiva. O puede ser de donde inicia la prueba, que sí es mucho más alto. También pueden ser nueve metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sí, ahí hay nueve metros. Varemos de. Varemos de. Ustedes decían, no, el coque empezó de, no, el coque. Yo le tengo pánico desde que lo anunciaron. No, 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 demuestra que es uno de los grandes de la historia del hexatlón. Y se repone a esa caída de casi diez metros y se lleva la medalla varonil. Vean esto. Wizard, muchas felicidades. Como siempre, la enseñanza que nos deja. Tuviste una caída bravísima. Te vi caer, estaba yo muy cerca. Y sobre todo, levantarte y volver a creer en ti. Tuve una caída. La verdad es que me asusté mucho porque, pues, nunca me paro cuando me pasa algo así, pero siento que escuché algo que no estuvo bien. Y vale más escuchar a tu cuerpo. Esta medalla es de mi equipo. Bueno. Oye, lo que sí está bien fuerte es que le ganó a Pato. Pato es buenazo, buenazo. Si vamos a decir algo, nueve metros o nueve centímetros, yo me caigo de aquí y me muero. Bueno, te rompiste el pie con un escalón. Sí, en un escalón, en un escalón me rompí el pie. De doce metros. Pero el coque es de alto rendimiento, obviamente. El coque es el mejor hombre de manera individual en el hexatlón. Se dice y me duele, pero se dice. Y se decía. Y bueno, después de esta fuerza también hubo lágrimas en el hexatlón. Ya saben que se pone sentimental. Es mi especialidad porque Fátima se quebró. La quieres como una hija ya. No, todavía no, porque perdió frente a Sofía y entonces Pascal. Hola, Pascal. Ay, Pascal. En su pecho la recibió. Exactamente, la rescató. Miren esto. Que tengan la sensibilidad todos los días de los diferentes proyectiles. Ellos no saben lo que les va a tocar. Cambia, tira con izquierda, tira con derecha, Fátima. Y cae al cuarto. Punto para Sofía Arroyo. Ocho a seis, rojo. Llora, Flor, llora. Sí, que te agarres así, Flor. Si hasta quieres perder. Cuando venga, cuando pierda, voy a llorar. Llora, para ver si te consuela. Qué bonito la consola. Piensa en tu mamá, en tu papá. Con tatuajes también, mira, lo hace cuenta igual. Nomás que aquí está un poco más flácido. Beso en el pectoral. Aquí está un poco más flácido. No, se sintió bien, Capi. Muchas gracias. Yo sentí que ella como que hizo así. Saco a mi hijo cuando lo cargo, que me busca chiche a mí. Ay, qué bien. Sí tengo, pero no da nada. Ya se la sabe, no se puede perder. El hexatlón que comienza justamente en ocho horas con 26 minutos, 22 segundos. 21 segundos. 20, 19, 18. Tenemos más en Venga la Alegría, Mauricio, querido. Vamos contigo. ¿De dónde andas, Mau? Miren, nada más, ya estamos prácticamente listos para el reto. ¿Quién crees que van a ganar, los hombres o las mujeres en esta ocasión? Las mujeres. Las mujeres, pero ¿por qué las mujeres, hombre? Arriba las mujeres. Bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer algo muy especial y es hacer una decoración, mire usted, nada más, con pan de muerto y aparte de todo también relleno. Así que estén muy, pero muy atentos porque más adelante lo vamos a lograr. Nosotros vamos directamente a la ZE. Y ahora sí vamos a hablar de Shakira porque había sido muy criticada por el tema soltera porque nuevamente tiene una referencia implícita a su rompimiento. ¿Muy criticada? Sí, sí, sí. Yo la veo aplaudidísima. Obviamente la canción, pero sí ha recibido muchos comentarios porque la canción es implícita sobre su historia con Piqué y luego él acaba de dar una entrevista. Él habló, él habló por primera vez, cosa que no lo había hecho. Que las cosas no se contaron como realmente fueron, pero no dio detalles. No dio, no quiso dar detalles. Eso no le gustó a Shakira y dijo, ah, como que no se contaron, como... Exactamente. Y decidió también hablar. Vamos a ver qué dice. Shakira, durante una entrevista que dio a una revista, expuso su versión de los hechos. Tras la separación de Piqué, quien hace unos días declaró que las cosas no sucedieron como se contaron. Al final, la verdad, o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Te felicito que llena tu vas. Durante muchos meses, después de mi separación, había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo, hasta que me puse a escribir música. Señaló que esa fue su forma de sanar. Fui culpa tuya, ni tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. Reveló que no entiende cómo Piqué pudo cansarse de algo tan genuino. Después, le agradeció lo vivido y le reprochó su narcisismo. Lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Y además, confesó que le dolió verlo con Clara Chía. Y dijo, afectó mi idiosincrasia. Es irremediable. Por el momento, al menos, el proceso de sanación es largo. Me llevará varios álbumes. Señaló también que en Estados Unidos sobrevive gracias a sus amigos. Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos. Mientras hablaba de su nuevo álbum, expresó que lo más importante en su vida son sus hijos. Soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos. Tengo una conexión con ellos. La misma pasión que dedico a mi carrera, o más, se la dedico a mis hijos. Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre. Intentar que haya dos personas decentes más en este mundo. Y que ojalá sean mis hijos. Y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. O sea, ya le admitió. Sí, o sea... Me voy a tardar varios álbumes. Habrá más canciones que hagan referencia a lo que ella está viviendo. Este de soltera, pues habla de que tiene ganas de vivir, de volver a creer en el amor. Y que tiene todo el derecho de hacer lo que se le pegue la gana con su vida. Ahora, Flor, así lo conoció. Siendo cantante ella y dedicándole canciones a todas sus parejas. Varias veces a Piqué lo mencionó cuando estaban bien en sus canciones. Entonces, pues bueno, Piqué. Ahora, tampoco él se quejó de las canciones. Él simplemente habla de cómo se está contando la historia y que él no ha contado la suya. Pero mientras no hable, pues con la pena, lo que es obvio es que él le fue infiel con Clara Chía. Así es. En temas del corazón también difíciles, Liliana Arriaga, La Chupitos, pues nos dice si es que ella está pasando justamente por una crisis matrimonial con Tizoc. Aquí está la información. Liliana Arriaga, a través de su personaje La Chupitos, ventiló los problemas maritales por los que atraviesa Liliana Arriaga con su esposo Tizoc. Una crisis de hogar. De hecho, creo que estoy en una. Creo que es un momento. No es justo, no es justo. Estoy en esa etapa donde hasta cuando me habla me cae mal. Yo que soy su cuñada. Imagínate mi hermana. Y así describió a Tizoc en la relación marido y mujer. Hasta yo también. Me han dicho, me han dicho que hay parejas que firman contrato y así. No es mi caso, pero sí estamos en buena onda como que hay momentos en que, ¿sabes? Ya 22 años, 30, ya es más tu hermano que tu pareja. Más, es mi hijo mayor ese c***, la verdad. Da más lata que ni mis hijos. Opina sobre los cambios físicos que se ha hecho Ninel Conde y que le han valido críticas en las redes sociales. Oye, no, Ninel, ¿ya viste la película de Sustancia? Ah, que la ya. El final, el final, si o no, si o no, y mucho, no sé, eso que salió al final, yo que estoy en el medio artístico, digo, no, no manches. Así vamos a quedar muchas. Aguas, aguas con lo que quieran probar. Cada quien es de su cuerpo que haga un papalote de su cara, pero aguas, porque luego la vanidad nos gana y... Con imágenes de Miguel Pineda, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Bueno, estaba bromeando, ¿no? Afortunadamente está bien con Tizoc, son una pareja estable, pero no hay parejas perfectas, tampoco le compre a nadie esa situación. Todos tenemos problemas, altas, bajas. En este caso no está vendiendo esa situación, está cotorreando nada más, ¿no? Lo que pasa es que no se suben en las redes, la ropa se la va en casa. Efectivamente. Nadie sube un video, una historia de cuando se está peleando. Uno que otro se sube llorando, a mí me causa un poco de estrés cuando están llorando y se graban. Tampoco es psicólogo, el Twitter no es psicólogo. No, porque sí, algunas personas lo hacen, los respeto por completo, pero es fuerte también. En su caso solamente estaba bromeando. Hasta aquí llegamos. Estamos en tiempo, pero tenemos más en Venga la Alegría. Eugenio en pleno rodaje estaba, disfrutando de la vida sin prisa. Cuando de la nada apareció la huesuda y le dijo, ahora sí, te morirás de la risa. Llegó a badir en un dos por tres, eran igualitos los derbés. Sorprendida, la huesuda les dijo, no hay duda que este galán es tu hijo. Miriam, dime, ¿qué hora es? 11.21. Exactamente, es la hora de la diversión. Estamos empezando en este momento el reto, querida familia. En esta ocasión, los conductores de Venga la Alegría van a decorar unos panes de muerto, pero de manera artística. Y para calificar justamente el reto, nos acompaña Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos muy contentas de presentarnos el día de hoy. ¿Cuál sería la base, Miriam, para hacer estos panes de muerto perfectamente bien decorados? ¿De qué lo podemos decorar? Pues en esta ocasión traemos el decorado de talavera, que está como de moda. O sea, este, estos blancos, van de muerto tradicional, con la receta casera. Y bueno, lo cubrimos con chocolate para darle... Chocolate blanco y chocolate negro. Perfecto, pero ¿qué te parece si le vamos metiendo también un poco de asunto al juego? De intensidad. Que haya una rellena, ¿te parece? Claro que sí. Ahí está, pues tienen que hacer tres panes de muerto diferentes. Uno con figura de talavera. Otro con dos versiones, que puede ser este de las florecitas y los garigoles, ¿no? Es como tradicional mexicano. El tradicional mexicano. Y el número tres sería un pan de muerto relleno. ¿Te parece perfecto? Sería el tradicional relleno. Miriam, siempre te apoyamos nosotros desde que empezamos. Ya van a empezar. Señores, tenemos tiempo. Corre su tiempo a partir de... ¡Ahora! Vamos a echarnos un ojo, Miriam. Vente por acá. Y solo decirles si van bien, si van mal, sin meter mano. Sin meter mano. Sin meter mano. Yo que soy un experto, voy a ver cómo van de este lado. ¿Cómo dijiste cómo sacar la flor, Julia? Espectacular. ¿Mucho relleno? Con la tijerita, con la punta de la tijera. Mucho relleno, Cristianeta. O sea, tranqui. Bueno, digamos que el tijerita es generoso. Como siempre. Generoso. Como siempre. Este es el que vas a hacer con chocolate, mi Flor. Ay, se me sube a la boca. Muy bueno, Kashi. Choco, choco. Muy bien. Ahí van a pasar. No es fácil hacer nada. Pero ¿por qué lo haces con una vela? ¿No crees que el sabor de la vela le puede quitar? Ah, eso es lo que digo. De que era para ser una vela. Todo muy bien, Miriam. Padrísimo. Miriam, ¿qué llevan? Padrísimo, padrísimo. Échale un ojo para ver cómo va su diseño. Padrísimo. Se me está pareciendo. ¿Y el plato se le... ¿Cómo va, mi capi? Muy bien, tú, mi papi. Oye, se ve muy bien, ¿eh? Usted se ve mejor. Oh, caray, pero... El que más veterano está. Pero háblame de tú, háblame de tú. Perdón. Te lo paso, te lo paso. Gracias, gracias. Mira, ahora verás. Ahora verás. Gracias, el barnizado. Ah, con mantequilla por encima. Mira, mamá. Ah, es chichevecha ocho. Minuto quince. Minuto quince. Y sigue bajando a partir de ahora. Minuto diez. Casi, casi. Y a partir de este momento les queda únicamente... Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ah, ese es el decorado. Es mantequilla y azúcar. ¿Es esto lo que hiciste, Sergio? ¿Es en serio? ¿Qué es esta cosa? Ahí van. Cuéntale tantito. A ver, mi Rich. Oye, ¿quieres que te traiga la figurita de la talavera o no? ¿O la estás viendo? Ah, claro. Sale mucho, sale mucho. Sale mucho y Cristal dice, no, si hay que ponerle mucho. Exacto. Ahí van avanzando. Únicamente treinta segundos les quedan a partir de este momento. Cada vez menos tiempo. ¿Tú vas a calificar, Miriam? Claro, yo estoy checando todos los detalles. Cada detalle, cada color. El juego de los colores va a ser muy importante porque únicamente les quedan quince segundos. ¡Quince segundos! Y no vamos a dar más segundos, no más tiempo. Estamos cansados de regalarles siempre treinta segundos. Ya me dijo Maru que el tiempo es sagrado. Por lo tanto, les queda tiempo, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! Se acabó. León. ¡Treinta segundos más todavía! Vamos a por ello. Vamos a por ello. Siempre sí. Mi señora productora está con todo y ella siempre dice que hay que ser generosa con el tiempo. Pero no más lo que estás en publicación. Por eso me voy a alargar. No, 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 no. Es puntillismo. Es puntillismo. Puntillismo puro. Ahí lo estamos viendo. Únicamente diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! 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 Ni uno más. Nadie toca más. Nadie toca. Vamos a colocar, por favor, los tres modelos. ¿Me pasas, Cris, el tuyo? No, no manches. No hay competencia aquí. Perfecto. Acá está el de Flor. No hay competencia. Acá está el de Cris. ¿Qué obolequé? ¿Qué obolequé? El chocolate. Ah. Vamos a colocar. ¡Cuidado con mi parte muerto! Estos tres, ahí están colocados. Quiero, Miriam, que vengas de este lado. No vale mano. Súper, Miriam. La gente la debe apoyar. Vamos a ver nada. Ver cada uno de ellos. Mira. En máximo cuatro. Ven a más. Ven. ¿Él te quedó? Yo veo uno robado. Yo veo uno robado. Vamos a hacer un comparativo. Ven, por favor, Miriam. Mira, vente de este lado. Este es el de ellas. Y este es el de ellos. Quiero hacerte notar, mi querido Miriam, la cantidad de... Silencio, por favor. Y las ves de venga la alegría. No, 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 no queremos convencimiento. Aquí los tengo. Mano derecha es de las chicas. No digas quién todavía. No hay comparación. No digas quién. Mano izquierdo de los caballeros. Ok, vamos a ver otro. Ahí estamos. Vamos a ver el número dos. Vamos al de chocolate. Ah, bueno, aquí sí. Y al de chocolate. Aquí sí. Hasta pañaste. ¿Quién hizo eso? Aquí tenemos el de las damas y acá tenemos el de los caballeros. Tú tienes la decisión. Al final, Miriam, lo vamos viendo. Y ahora veamos el relleno. Y ahora veamos el relleno para ver lo generoso que está. Y el relleno. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno, dos, tres, uno, dos. Buena presentación. ¡Qué obole! Un kilo y medio de relleno. Un kilo y medio de relleno. Un kilo y medio de relleno. Hay gustos, ¿eh? Hay a quien le gusta más. Hay a quien le gusta menos. Hay a quien le gusta menos. Hay a quien le gusta que se vea bonito. Hay a quien no le gusta que se vea bonito. Cada uno decide. Aquí era de cuero. Miriam, Miriam, super Miriam. La gente la debe apoyar. Necesitamos tomar decisión importante. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Ay, ¿y dónde puedo comer yo esto? En el café de frío. Ajá, qué delicioso. Estamos por Eje 5 Chiribusco, más o menos. Me encanta. Ganadores. Los hombres, ganadoras, las mujeres. Tú decides a partir de ahora. También tomaron que alargues. ¡Qué fuerte! Miriam, tú no sabes, Miriam. Te quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Miriam, te estaban diciendo que hoy lo hicieras. No, que votaras acá. ¡No! Ya, los tenés mucho. ¡Bravo, Miriam, bravo! ¡Gana los números! 11 con 29. Llegamos a Desconectados. Y estamos llegando a pedazos. Porque vienen a parte de mis compañeros de este lado. Aquí estamos, mis seres vivos. No hemos platicado que cristal viene cruda. Eso no lo hemos dicho en la mañana. Otra frase es que ya es decir. No importa cuándo le haces eso. Me di cuenta cuando pidió flautas. Oye, ¿te gustó tu nuevo look? Sí, señor. Dame un beso. Cris y Mau. ¡Qué horror! ¡Qué rico! ¡Muy bien! No, no, es que estaba riquísimo el pan. Juegan Cris y Mau. Sí, señor. Porque seguramente lo soy. Más respeto a esta leyenda. Mira, ahora sí yo no voy a decir nada. Nada más si se escucha, ni modo, nos vamos con el punto. ¿Qué dijo? No puedes pensar. ¡Nada, bien, bien! ¡Canta Marlis o Marcelata! Bien, todo muy bien. ¡Venga, Cris! ¡Primera ronda! Música, maestro. ¡Cristal! Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana, en la espera de la noche, me destapo el escote, para que este te juro noque. Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana, en la espera de la noche, me destapo el escote, para que este te juro noque tu fallida, ansiedad. ¡Jury! Detrás de mi ventana. Te quiero, buena. Eso, Yuri. Te veo el rato, por cierto, buena. Te veo un ratito, ¿por qué? Te veo el rato, ¿por qué? Te veo el rato, ¿por qué? Te veo el rato, ¿por qué? Tenemos, tenemos que andar pendientes, mi güera y yo. Nada en grupos. ¡Jury! De la... Muy bien. De la pluma de Ricardo Arjona, detrás de mi ventana. ¿Viene? ¿Sí? Ricardo Casares, Villan Alvina, música, maestro. Si escuchas. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Y esta vez para siempre. Mere sin marcha atrás. Adiós, amor, voy de ti. ¡Ah! Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Mere sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Muy bien, uno a uno. Viene Lucelena González, pero canta Cappy Pérez. A tus órdenes, licenciosa. ¿Cómo durmió Vicente? Durmió sus tres horitas, cuatro, pero bien. Eso, bien. Bien, sí. Se aventó una popó hermosa. Eso. Muy bien. ¿Tú dormiste algo o no? Yo poquito también, poquito, pero pues... Está durmiendo como bebé. Duermo dos horas, pero sonriendo. Eso. Eso. Arriba los audífonos. Música, maestro. 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 Vamos a planear la estrategia, hombre. Vamos a ver, híjole de verano. Muy bien. Siguiente ronda, vamos empatados. Viene a cantar Cristal Silva. ¿Estoy lista? Cristal Silva que hace reuniones e invita a la competencia, no a sus compañeros. Música, maestro. Así las cosas. Así las cosas. Así las cosas. Vete para allá. Pero bueno, si también te lleva. Aquí estaba también. Ahí va. Música, maestro. Tengo la camisa negra, aunque tenga, tenga la calma. Y la calma que así pierdo hasta la calma. Cama, 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 baby. Cama, 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 baby. ¡Tengo la camisa negra, tengo la camisa negra, tengo el disco. ¡Bien! ¡Punto, sube! Porque tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma, casi pierdo hasta mi calma. Cama, 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 baby. Cama, 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 baby. Ya chava ruco, ¿eh? Dije, cama, 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 bien. Sí, se volvieron locos. Se levanta a las 4 de la mañana. ¡Uh! Bien, bien. A las 4, fresca, para hacer ejercicio. ¡Vamos! ¡Esto es una locura! La niña de mis ojos Tenía una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos Por la hora La que me hace llorar ¡No! ¡Esto te tendrías que haber sabido! ¡Que te suene! Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tenía una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos ¡No me la supe! ¡No me la supe, Vivian! ¡Cierra la ronda! Luz y Capi, ahora cantar Luz Tendí ojos nada más ¿Estamos listos? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Esto es una locura! ¡Ya pasó! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Música! ¡Maestro! ¡Ya no sé disimular! ¡Uno y no! ¡Ya no sé disimular! ¡Tus recuerdos no se van! ¡No 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 se van! ¡Ya no sé disimular! ¡Te amo y no te puedo hablar! ¡Tus recuerdos no se van! ¡No se van! ¡No se van! ¡No se van! ¡Algo en sí quiere volver! ¡Ya no elitear! ¡No se van! ¡No se van! ¡Oye, ay, ay! ¡No se van! ¡Eso! ¡Qué paso! ¡Papá! ¡Papá! ¡Así se vaya en el barrio! ¡La última ronda! ¡Canta Mauricio, hasta la divina Cristalcindrá! ¡Estamos espectaculares! Más espectaculares... ¡Cállate, tú! ¡Música! Maestro! Se acabó, lo dejó de ir, lo dejó de ir. ¿A cuántas bodas has ido, hija? ¿Para cuántas? Procura coquetearme más y no reparo de lo que tenés. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hubo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. ¿A cuántas bodas? ¿A cuántas bodas? No ha servido de nada de todos los cursos que te he mandado para este juego. Solo a la suya ha ido. Esto vale dos puntos. Porque a la que no nos invitaron no pudo ir. Podrían ganar, dos puntos. Canta Ricky, música, maestro. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. Para no verte más. Para no verte más. Tenemos oportunidad. Tenemos oportuna. Se define, se define como punto doble. Punto doble. Vale. Punto doble. Vamos a definir esto, mis seres Eso, aquí puedes ganar, Capi Fíjate nomás la leyenda que es usted Vivian nunca ha ganado Está diciendo Maru Está diciendo Maru Que por primera vez en la historia de este juego Hay un premio económico Consiste en una colegiatura La primera colegiatura de Vicente No manches Venga, Luz Vamos, gracias Maru Dos colegiaturas Una y una, vale Música, maestro En una escuela pública Estos celos Me hacen daño ¡Me enloqueces! ¡Jamás volver! ¡Jamás volver! ¡No! 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 A ver, pues ¡No! 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 ¡Jamás volver! ¿Cómo lo puedes hacer? Ya se acabó ¿Eh? ¿Tenimos que ganar? ¿Ya? ¿Por qué? ¡No! 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 Lo peor es que cuidarme Comprendí Sí, sí, sí ¡Contigo tenía todo y lo perdí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro que sí! ¡Bien Luz! ¡Gracias por esa colegiatura! Está reclamando Ricardo Pero cualquier papá sabe que lo que más le preocupa a uno es la colegiatura gana ¡Luz y capi! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Esto se lo me hace daño! ¡Bien Luz! 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 Así es mi Vivian Y nuestra querida Lorena Adela se fue a caracterizar para mostrarnos el talento de estas chicas mexicanas que han llevado la imagen de las Catrinas y Catrines a otro nivel ¡Vamos a verlo! ¡Bien Luz! 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 ¿Desde cuándo haces maquillaje de Catrines? Ya tenemos 10 años, 10 años con Megabody Paint, México encatrinando los rostros de miles de personas ¿Qué me puedes decir sobre las Catrinas de esta época? ¿Por qué son tan importantes? Retoman y resaltan toda la parte de la tradición cultural, la Catrina es atemporal del Día de Muertos, sin embargo la hemos tomado como un icono muy importante para representar el Día de Muertos a nivel nacional e internacional, ya se volvió un estandarte Y es así como estos artistas le dan vida a las Catrinas, una de las figuras emblemáticas de nuestra cultura mexicana ¿Cuáles son los retos de pintar a las Catrinas? Uno de los principales retos es los rostros, dimensionarlo de preferencia, pues obviamente que la Catrina sea simétrica al rostro de nuestros clientes Hanna, tú estás maquillando a un Catrin, ¿en qué te inspiraste para hacer esta obra de arte? Principalmente en su vestuario En los colores, básicamente en un Catrin tradicional ¿Qué opinas tú de nuestra cultura, de nuestras raíces? Que es muy rica, como México no hay dos, somos un país que lo tiene todo y que tenemos justamente para dar y regalar al mundo Creo que nuestra cultura es muy muy rica y tenemos que saber explotarla obviamente y que la gente la conozca en todos lados Tienen de Rusia, de Estados Unidos, de Japón, Corea, etc. Muchísimas gracias, nos dejaron espectaculares Mi Jessy, ¿dónde te puede encontrar la gente? En Megabody Paint México, en todas las redes sociales Familia, ya estoy lista para el Día de Muertos con este maquillaje de Catrinas Ahora sí, no me falta ningún detalle Yo soy Lorena Tela y regresamos con ustedes al foro de Venga la Alegría ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Mi Paraná! Y porque usted una vez más lo pidió, su juez favorito del equipo del pueblo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se sabe! ¡Mucho juego! ¡Mucho juego! ¡Mucho juego! ¡Mucho juego! ¡Mucho juego! Seguridad, sáquenme por favor a Shaggy, ahorita y a Israel, a los dos juntos ¡Están tranquilos! Muy bien, empezamos, ¿dónde va el piedra, papel o tijeras? ¡Lo tenemos! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Vamos a empezar sin palabras! ¡Les recuerdo que en este día vamos dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Es correcto! ¡Venga! ¡Favor, pueblo! ¡No me estés aventando! ¡No me estés aventando! ¡Ahí está! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No se puede caer el pueblo con dos! ¡No, no, no! ¡Fue con cariño! ¡Verdad que sí! ¡Yo lo vi que fue con cariño! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Vale, vale, vale! ¡Súper vale! ¡Súper vale! ¡Súper vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Navidad, navidad, hoy es navidad! ¡Hoy en día ni alegría ni felicidad! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡No manches! ¡Es de temprano! ¡Buche, cabuche! ¡Desde la época de tempranito! ¡Para! ¡Consello de mujer! ¡Consello de mujer! ¡Va a tomar agua! ¡Un inserio! ¿Qué? ¿A quién quieres? ¡Por eso me dejé el que este pedazo! ¡Lo tenemos aquí! ¡Buche, cabuche! ¿A quién elige el equipo favorito para que el equipo del pueblo adivine? A partir de este momento, recuerden que tienen únicamente 20 segundos. Corre su tiempo a partir de... ¡Ahora! Película 4. La primera. La. La. El. Los. Lo. Que. Tú. Lo que tú. Lo que. Ella. Lo que ellas. Lo que ellas. Lo que ellas abrazan. Lo que ellas. Tiempo. Lo que ellas quieren. Sí. Todos. Te. Tiempo. Para la bala al equipo del pueblo Para irse arriba en el marcador Oportunidad para llevar doble punto Arriba el equipo favorito Tiene que ser El tiro Tiro en diamante Tiro en diamante, no lo valgo Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está, regreso Pestadísimo con el dado 6-6 A la hora que pega el dado arriba Muchas gracias Charro Gracias Charro Vamos con un número 6 Veamos si lo logra No me gusta este dado Si lo logra Charro Mauricio Cuidado con el papel Ya está Lo tenemos capturado 20 segundos Corre su tiempo a partir de Ahora 2, quien sabe El A La fogata La cosecha La sembradío La semilla La fruta La invernadero La comida La alimentación La nutrición La hidratación La nutrición La alimentación Un campamento Pero como se le dice la Recolección Arriesgue La recolección La cosecha Ni la recolección Ni la cosecha La vegetariana La vegetariana Bien hecho Por Rinch No hay punto No hay punto Oportunidad En este momento Del equipo del pueblo Se ponga A la par Porque les robó A ustedes Sí, nos robó Les robó Les robó Vuela por parte De Cristal Silva Vale, vale, vale Vale, vale Súper vale Súper vale Aquí la tenemos La capturamos La tenemos en casa Buche Cabuche Oportunidad Para Cristal Silva 20 segundos Con Flor Rubio 20 segundos A partir de Ahora Cuatro Canción La primera Pasa Bienvenido Entra En mi vida Entra en mi vida Punto Lo acabo de poner Solamente lo bailé Porque me la hace No por otra razón Lanza El dado No se le negocian Vale, vale, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Qué bárbara Y eso que acá Cámara dijo Uno Dije Ahora no No me lo dio Ella a mí Sí Sí Todo hice Correcto Es que nunca vimos Cómo lo teníamos Cuidado Ok Vamos No tenemos Está capturado Corren 20 segundos A partir de Ahora Dos No sabes La primera Lugar Lugar México Ciudad País Ciudad Pueblo 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 No te sé As it was As it was Muy bien Bonitos festejos Dos 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 Bien A robo Para flor Muy mal, muy mal. Estoy de acuerdo. Ahí lo tiene Flor Rubio. Vamos, pues, lo tenemos capturado. Toda la gente en casa ya lo tiene claro. 20 segundos. Robo. Corren los 20 a partir de ahora. El camino del infierno, el camino del mar, el camino del oro, el camino del lobo, el camino del lobo, punto. Te lo jaste con respeto a mi pasión. Encendí su sueño que era más. Es que seguimos festejando. Perdón. ¡No! ¡Robo, robo! Aquí podría empatarse todo. ¿O no? ¿O sí? No, nunca sabe. Ahí la tienen. Muy bien. ¡Robo, robo, robo! Oportunidad de robo para el equipo del pueblo. 3-2 el marcador hasta este momento. Corren los 20 segundos a partir de ahora. No sabes, 3. La primera. Agujetas. Agujetas. Cintas. De... ¡Lazos de amor! ¡Eh! ¡Lazos de corazón! ¡Lazos de amor! ¡Lazo de amor! ¡Moño de amor! ¡Nudo de amor! ¡Punto! ¡Punto! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Cerca la madre! ¡Papas! ¡Despierta, idiota! ¡Sí, sí, sí! ¡Lazos de amor! ¡Vale, vale, 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 sí, vale, sí, vale. Ahí está. 3-5 nos han servido. ¡Hijo! Oye, puro 5, Mau. Puro 5, puro 5. ¡Ay! Tienes, perfecto. Va Vivian Baeza con Capi Pérez. Vamos, Vivian. Está listo. Les recuerdo, únicamente 20 segundos. Gracias. Ahí está el buche, corre su tiempo a partir de... Le van a ver cómo va. Ahora. 5, no sabes. La tercera de... La... Sonrisa. Risa, felicidad. Sí. La primera. En... En busca de la felicidad. ¡Punto! Y entre beso y beso, suave y despacito, tú me pides más velocidad, otro poquito, y eso a mí me gusta, es lo que me enciende, por eso me encantas, porque siempre me sorprendes, hasta ya no tardes tanto. Ay, bailé, perdón, 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 perdón por el baile, una disculpa al equipo favorito. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Lánzose! Vale, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí, vale. ¡No! ¿Por qué no? ¡Ay! Ya no está mal. La energía del capi, mi search, es sumamente poderosa. No, o sea, es que busca... Ya lo tiene. Regresa, Jimena. Aparece. Nadie lo va a hacer. Les recuerdo, 20 segundos, 20 segundos, nadie ha pedido revisión. Gracias. Corre su tiempo a partir de ahora. ¿Qué sabe 5, la primera? Día. Día. Verano, verano peligroso. Verano de... Verano de... Verano de amor. Verano de amor. ¡Juntos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dos, 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 dos! ¿Cuatro, tres? ¡Vamos, dos, 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 dos! ¿Cuatro, tres o cuatro, cuatro? ¡Venga! Lanza. ¡Vale! Sí vale, sí vale, sí vale, sí vale. Sí vale. Cerramos. Seis. Seis. Seis de plano. Pablo, tanto el gato. No, perdón. ¿Cuál será, Charro? Esa. Venga. Venga, pues esa. Esa. Esa era justamente la fácil. La fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo sabías. Y lo... Híjole. A ver. Ah, ok. ¿Va? Va, va. Venga. ¿Y está? Podría decirse que no está complicada. Y está tranquilísimo. No, eso ya. Está dando pinta. Va 20 segundos. Está bien, doctor. Y corre su tiempo a partir de ahora. La tercera. Del. Del. Del padre. Del padre. Del cura. El exorcismo del papa. El exorcismo del padre. El exorcismo del papa. El exorcismo del papa. El exorcismo del cura. El exorcismo del padre. El exorcismo del padre. El exorcismo del padre. El exorcismo del padre. No. El exorcista del papa. ¡Bunto! 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 ¡Sorcista del Papa! ¡Se va arriba el equipo favorito! ¡Dos arriba y la oportunidad de irse con uno más! ¡A menos que salga menos uno! ¡Y hay que ver cómo lanza el daño! ¡Vamos a verlo! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuatro! ¡Cierto! ¡Cállate, Shaggy! ¡Neta, hijo! ¡No, no! ¡No, es que si me hiciera, hijo! ¡No, no, no! ¡Cállate, mamá! ¿Y por eso decías de la momia? ¿Cuándo hiciste momia? ¿Qué era eso? Ahí lo tenemos. Tiene oportunidad de partir. Aquí la señora Flor está acechándome. Veinte segundos. Corre su tiempo. A partir de ahora... ¿Canción? Dos. Segunda. Amor. Amor. Corazón. ¿Entra? Adelante, corazón. ¡Punto! Terreno. ¡Tres, tres, tres! Terreno de milagro moderno. Terreno de milagro moderno. ¡No, vale! Último turno por equipo. Lanza, cristal. Vale, 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 vale. Sí vale, sí vale, sí vale. ¡Tres, tres, dos! Uno me salió. ¿Yo vi que lo lanzaste mal? ¿El público lo vio? ¡Déjame ver que salía! Otra vez en uno. Y ahorita que otra vez menos una. Sin, chero, no, es nuestro día. Vamos a ver. Adelante, corazón. Entre veces, pero bailamos entre veces y veces. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda, dicen. Así que, Cristal Silva, 20 segundos, corre tu tiempo. A partir de... Ahora. Se celebran en fuego en tierra de Dios, en tierra de Dios, de santos, de santos y pecadores. Y en tierra de dioses y pecadores, en tierra de santos y pecadores. ¡Punto! Tres, tres, tres. Es la única oportunidad prácticamente que tendrían con el 3 de Tabata. Abuela, vale, sí 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 vale, tres, tres, tres. Si hay otro tres, esto se pondría duro. Vale, 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 vale. Cerca de la bala. No hay oportunidad para decorar únicamente el marcador. Tenemos 20 segundos, corre tiempo para Tabata a partir de ahora. Una palabra, acompáñame. ¿Cuántas son? Dijiste que era una. Cuatro. Tiene espinas de Rosal. ¡Punto! Abultado, marcador. Ocho de favorito por tres del pueblo. Mañana, público, usted está ganando. Final de viernes. Gana el favorito. Era lo que ellas quieren, cómo no adivinan lo que... Pero bueno, bienvenidos a la trivia espectacular, damas y caballeros. El juego donde mi Flower Power se pone nerviosa porque se da cuenta que realmente no es tan experta en el mundo del espectáculo. No pasa, florecita, piedra. No, es palomita o tache. Palomita o tache. Palomita o tache. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Empiezan ellos? Sean valientes, empiecen ustedes. ¿Qué quieren? Flor Rubio. Era muy retador, usted. Cine, teatro y televisión. Cine, teatro y televisión. Y dice así. ¿Cuántos años tiene mi mejor amigo de televisión azteca? Uy. Pedrito Sola. Corre tiempo a partir de ahora. Pedrito Sola tiene setenta y cuatro años. ¿En tu cara? Sí, sí. ¿Pasa a tu lugar? ¿No tiene setenta y cuatro? ¿Pasa a tu lugar? ¡Claro que tiene setenta y cuatro! ¿Pasa a tu lugar? Pues sí. ¿Qué pasa? ¿73? Acaba de ganar dos amigos Pedrito, pero perdieron los puntos ustedes. Mi viejo hermoso tiene setenta y siete años. Te voy a saludar terminando el programa, Peter. Te tengo un regalo. ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! Setenta y siete años. ¿Deportes, música o cine? Música, 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 música. No, bueno, cine. Está bien cine, no. Teatro y televisión, sí. Sí, cine, teatro y televisión. Tenemos a la que canta como el llandas. Yo no quería cantar. Dice así, Luz Helena González. Díganmelo. Que cántenlo, Luz Helena. Dice así. ¿En qué año se estrenó Deport TV? Programa deportivo por excelencia de México. ¿Y quién lanzó a la fama a José Ramón Fernández? Corre tiempo a partir de ahora. A ver, no era una, ¿por qué dos? Eso es, eso no se vale. ¿Qué dijo? Puede ser que mil... El año, nada más el año. Bueno, mil novecientos ochenta y... Cuatro. Bien. ¿No? ¿No? Y solo era una pregunta, ¿eh? No, ni las dos. A ver, muchachos. Corre tiempo a partir de ahora. Deport TV. Sí, no es una idea. ¿Mil novecientos noventa y tres? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué preguntaban? ¿Qué? Más para atrás. ¿Mil novecientos setenta y cuatro? Saludos a José Ramón Fernández. ¡Tienes cincuenta años! ¡Ah, Deport TV! ¡Port TV! ¿Qué lo lanzó? ¿De las setenta? ¿José Ramón? ¡Tienes cincuenta! Con el maestro Alejandro Lara. ¿Qué te cuento? Yo me había nacido... Es su turno, muchachos. Es su turno. ¿Qué? 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 ¿Tenemos música o deportes? Dame el... ¿Deportes, maestro García? ¿Qué? 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 Deportivismo. ¿Cuáles son los colores del famoso equipo de fútbol americano, Los Acereros de Pittsburgh? Corre tiempo a partir de ahora. Negro, amarillo y blanco. ¡Juntos, señor Marcelo! ¡Juntos! ¡Qué bueno que pasen nosotras! No, 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 no. ¡Que cante, que cante, que cante! Sí, quiero cantar. Ándale. Que no se le acepta. ¿No? ¿Música? Sí. Por favor. ¿En qué año falleció el rey del pop, Michael Jackson? Corre tiempo a partir de ahora. Yo sí sé, yo sí sé. ¿Qué? Ok. ¿No? ¿Dos mil diez? No. ¿No? Dilo. Ya dijo, ya dijo. ¿Pasa a tu lugar? ¿Dos mil nueve? ¡Punto, Cristina, no la robó! ¡La robó, Cristal Silva! ¡La robó, Cristal Silva! ¿Les toca? Cristal. 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 ¿No quieres cantar? No, tú quieres cantar porque... Y dice así, giganta. Me pongo más nerviosa cuando no la escucho. Espérate, me pongo acá porque son bien tramposos. Traigo las tarjetas, ¿eh? ¿Cuál? ¡Échamela visual! Ahí también. Y ahora estoy aquí. Buscándola de nuevo ya no está. Se fue. ¿Qué es para la voz? Tal vez usted la ha visto, dígale. Que yo siempre la adoré. Y que nunca la olvidé. Y que mi vida es un... ¡No, no, 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 no! Vivian, Vivian, Vivian. ¿Y quién dice? Vivian. Voy a ser igual de exigente. Sí, sí, ya sé. ¡Échamela visual! Y ahora estoy aquí. Buscándola de nuevo ya no está. Se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale. Afinada, ¿eh? Que yo siempre la adoré. Y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de... ¡Puta para Vivian! Que yo siempre la adoré. Y que nunca la olvidé. Es la última pregunta y depende del equipo verde. Cuatro a cuatro. Conviene. Yo conmiento. Elijo teatro, televisión, radio e internet. Les toca robar. Solo había deportes. Les toca. Deportes, Capi. Venga. Vas, Mauricio. Beso al cielo. ¿Cómo se llamaba el famoso lanzamiento de Fernando el Toro Valenzuela? Corre tiempo a partir de ahora. Lo platicamos. ¡Vámonos! ¿En serio? ¡Es tirabuzón! ¡Puta! ¡Se lo llevó al equipo verde! ¡Se lo llevó al equipo verde! ¡Vamos! Damas y caballeros, la trivia espectacular sigue uniendo familias. Tenemos una calaverita más. Vamos a divisarla. Ana Bárbara buscaba su guitarra. Quería cantar una buena ranchera. La buscó hasta debajo de su cama. Pero solo se encontró una calavera. Catrinita, hazme el paro, dijo la reina grupera con sigilo. Olvídalo. Pagarás muy caro por haberte enamorado de ese bandido. Charro González, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Venga la Alegría. Y sabemos que un artista muy importante te hizo esta infografía. Cuéntanos, por favor, qué es. Gracias, Luz. Esta infografía del Día de Muertos la hizo el artista Luis Morque. Este año, Luz, ganó un reconocimiento por la infografía a Taylor Swift basado en una fotografía de Francisco González. Esta es nuestra tradición más viva de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, mi querido Catrin Charro González. Somos González. Exacto. En la vida y en la muerte. Vamos con Mau. Ya estamos de este lado, querida familia. Y déjenme les presento a un artista que en verdad nos hizo vibrar a miles de personas en los 80 y en los 90. Está de vuelta en México y ahora también llega Venga la Alegría. Recibamos con un fuerte aplauso a Pablo Ruiz. Es sinceroso, yo no lo niego, sigo tus pasos y voy con un perro que te quiera atrapar. Tú estás con otro y me da rabia, yo no soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar. Y es una cachetada, cada caricia que le das me mata. Si lo sonríe es una carcajada, truena en mi pecho, desplotando mi corazón. Y es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas. Cuando lo abrazas mi cabeza estalla y estoy más lejos, lejos de ti que de Plutón. Me estoy muriendo, ¿por qué lo dejes? ¿por qué lo olvides? Y me desees como a nadie jamás Y me traicionan los pensamientos Cuando quisiera tener un puesto y ocupar su lugar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cara de cantada Tiene en mi pecho, explotando mi corazón Cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Y estoy más lejos, lejos de ti y el flotón Es una cachetada, cada caricia que le das me mata Si le sonríe es una cara de cantada Tiene en mi pecho, explotando mi corazón Y es una cachetada Cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla Es una cachetada Ahí está Muchas gracias Pablo, bienvenido Bienvenido de vuelta Hombre, ¿cómo va todo? Muchas gracias, gracias por invitarme acá Venga la alegría, acá visitando Azteca Muy contento y muy feliz de estar de vuelta aquí con ustedes Pero yo creo que más contenta la gente que te va a ver próximamente Que van a tener la oportunidad de verte justo allí en el Lunario Que es un lugar fantástico Hoy es un lugar emblemático Para mí es la primera vez en el Lunario Así que los quiero invitar a todos el primero de noviembre Con muchas sorpresas Un recorrido por todos mis hits Grandes invitados Mucho baile, mucho vestuario Y bueno, más de dos horas de show Dime una cosa Hablas de grandes invitados Me imagino que son varios ¿Nos puedes dar un adelanto de uno? Del momento, de la época ¿Qué podemos recuperar de todos esos grandes momentos que nos diste tantos años? Bueno, voy a tener de invitado un cantante muy emblemático de Argentina Antonio Ríos Acabé de grabar con él Su cumbia más famosa allá en Argentina Nunca me faltes Él viene de Argentina para estar conmigo Y algunos otros que estoy confirmando ahorita De acá de México Así que van a tener muchas sorpresas ese día Que sea un éxito esta gran presentación Pablo, de verdad te lo deseamos Para que siempre, siempre tu nombre siga sonando Acá, Titi Me gustó más antes Ay, a mí también ¿Por qué te quitaron de esas acciones? Ande, lo hago muy mal, mi sección Gracias, mi hermano Prometo ser mejor que no diga Nos vemos mañana ¡Esvenga la alegría! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.